Hola a todos, hoy les traemos un tutorial diferente en donde podremos jugar, divertirnos y también aprender con los más pequeños. Haremos un garfio de pirata. Comenzamos cortando el gancho en la base con ayuda de un alicate. Luego tomamos el vaso y le hacemos una pequeña perforación en el fondo con unas tijeras. Introducimos un extremo del gancho por la perforación que hicimos en el vaso y para asegurar que no se salga lo podemos pegar con un poco de silicona. ¡Y listo! Podemos poner a los más pequeños a que enganchen algunos pasabocas con el garfio y así estimular su motricidad fina y se divertirán en sus fiestas de Halloween. ¿Qué tal esta idea? No olvides suscribirte y déjanos tus comentarios.